Cuando se vienen los equipos a la cancha. Señoras y señores, aparece Temperley. Con la mejor camiseta del mundo, la que tenés vos, la que tengo yo en el corazón, la celeste. Hoy la alternativa amarilla, Franja Celeste, que cruza el pecho, el corazón. Ahí está el gasolero, pantalones celestes, medias celestes. Saluda al grueso gasolero, a la hinchada de Temperley, a los que están y a los que ya no están. Ahí están los capitanes. ¿Todo listo? ¿Todo dispuesto? Señoras y señores, arrancó el encuentro aquí en Sarandí. De Temperley, el Deportivo Maipú de Mendoza. Pelota bárbara para Abilitora Mancinelli. Esta me encanta, ¿eh? Si viene Mancinelli, puede estar el primero a preparar la grande gasolina. Toma Jordana. La sacó Villarino. Otra vez le pegó como venía un sablazo a Mancinelli. La primera de Temperley al minuto de juego. Esto es al cero a cero. El lateral. Se viene Temperley con Mancinelli. Le queda Mancinelli, puede estar el primero. Le va a pegar, tiró por arriba. Le quedó arriba Mancinelli. Qué lástima, era el primero de Temperley. A los dos minutos cuarenta. La pelota que vuela por los aires de Sarandí. De Martini que pierde frente al número siete, Aguirre. Manda al centro Aguirre. Media vuelta. La saca Brun. Se salva a Temperley, que lo parió. No entró de casualidad la pelota. Se lo pierde Capurro. Va a capturarla por el medio. Está Jordana. Mano. No cobran bien Jordana. Le pegan igual. Hay ley de ventaja. Se viene Wilche. Sigue Wilche, Wilche. Wilche la toca de atrás para Mancinelli. Mancinelli quiere mandar al centro. La toca otra vez. Le queda Wilche. Le pegó media vuelta. Palo. Y ahora, gol. 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 ¿De quién? De Temperley. De Temperley. Sí, sí, sí. Lo hizo el número once, Gasolero. Lo hizo Leandro González. Después de una media vuelta espectacular de Wilches. que reventaba el palo derecho del arco de donde estaba el arquero Emir Basave. Venía de rebote. Estaba totalmente habilitado. La puso allá de derecha el jugador Leandro González. Temperley empieza ganando. Te dije, Gasolero. Prepará la garganta. Cuatro minutos y medio. Lo hizo González. Temperley uno. Maipú de Mendoza. Cero. Cuidado. Se ve en la guerra. Le pegó al arco. Castro. Se queda con él. Ya fue una masita. Se pone la mano arriba porque le molestaba el sol a Wilches. Pero mirá que pelota le pone a González. El autor del primer gol y se viene el segundo. Y le dice, Mirado, que vayan todos. Vino al centro. Está el arjero. Y lo tocan a él. Pero a mí había penal. Había penal contra Jordán. Así lo bajan, ¿eh? Lo bajaba, ¿eh? 12 minutos. Revienta esa pelota Daer. Cambio de frente. Sale jugando Viseguirre, pero roba. Bien. Abajo. Mazur. Por eso se viene Wilches. A ver qué pasa. Mirá que pelota le pone a... Bien para... Falta penal. ¡Penal! Penal para Temperley, te lo dije. Sale el alquero. Hay penal para Temperley. Dale, Gasoliro. Será el segundo de Temperley. Vamos, Santiago. Santiago. Gol. Gol. ¿De quién? ¿De quién? De Temperley. Sí, sí, sí. A los 13 minutos. Santiago Jordana. Un especialista, Santiago, querido. Como diría un gran músico. Temperley 2. Maipú de Mendoza 0. Recién van 14, ¿eh? Mazur. Sigue Mazur. Muy bien. Sigue Mazur. Saban dos en el camino. Sigue Mazur. Mancinelli. Sigue Mancinelli. Para un lado, para el otro. Vino al centro. Está... La pelota queda bollando. La tiene González. González, González. Toma penal. Es penal. Ese es más penal que ninguno. Ay, que lo parió. No puedo creer. Nos encontrás en todos lados, ¿eh? Poné... Soy Celeste por TV. Soy Celeste X TV. Se viene... Ahora... Faturi. Mirá que le pone Faturi a González. González, 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 González. Gol, 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 gol. Gol. ¿Qué digo, gol? Re contra golazo. Me encantó que lo parió. ¿De dónde lo sacaste? Leandro González, querido. Qué repatriada te mandaste en el área. Frente al arquero. Frente a dos defensores. Después de un tiro que no sé quién fue que lo pateó. Captura la pelota porque fue un adoquinazo. La retiene. Y de media vuelta le pegó al arco entre dos jugadores. La pelota entró mancha y tranquila. Dice que el Tempor le gana 3 a 0. Quiere mandar el centro. La marca está de Martini. Con la pelota. Muy bien, cortita. Mandándola para González. Y era Marín. Al medio para Wilches. En cualquier momento cantamos el cuarto. Está liquidado ya. Ahí está. Se viene Jordana, 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 Jordana. Papá, mi amor. Era González y Wilches. Estaban los dos solos. Tempor que busca el cuarto antes de que termine el primer tiempo. Sigue Mazur que manda al centro. Le queda González. El autor de dos goles. González al arco. Oh, casi, casi, eh. Viene el centro otra vez de Mancinelli. González, el arquero. El arquero, sabe. Que se tiró, voló, voló y voló. Ahí está Wilches. Mirá qué bien. Se viene Tempor le por el cuarto. Está González, González, González al arco. Y ahora la esperaba Jordana. No se la dio. Arrancó el segundo tiempo aquí en Sarandí. Dana, Tempor le, 3 a 0, eh. Sí. Parate. Wilches que manda al centro. No la toca cortita para Fattori. Fattori que la pone de vuelta para que venga González, 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 González. Le rola la pelota. Qué lástima. Fattori. Mancinelli. Centro de Mancinelli. El arco. Cerca del palo derecho del arquero. Saca la pelota. Máster Rechea. Falta contra Jordana. Y ya está, eh. Sí, lo tiene que expulsar, señores. A ver. Roja. Ya llegó a la segunda. Roja para el número 6. No quedaba otra. Centro de Wilches. La pelota queda bollando. González. Otra vez. Está en Opsa. Y no, está habilitado. No podía pegarle. Wilches otra vez. Ahí la tiene Mancinelli. Mancinelli para Jordana. La para de pecho Jordana. Con la cara la paró. Sigue Jordana. Otra vez falta. Roja directa. Terrible del número 3 y amarilla, eh. O Roja directa. Roja directa. Roja directa al número 3 que lo mató a Jordana me parecía. Me parecía. Vizaguirre. Los Vascos afuera. Primero. Váster Rechea. Ahora Vizaguirre. Se queda con dos menos el equipo. Mendozino. 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 Mira, 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 mira. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, afuera... ¡Gracias por ver el video! 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 porque esto es nuestro, esto es tuyo, esto es de todos, es de la familia Gasolera. Ganó Temperley y nada más.